Bienvenidos a 50% Bárbaro con Marco Aurelio. Hoy tenemos una entrevista muy interesante. Vamos a viajar, vamos a trasladarnos hasta una de las ciudades más hermosas de este país, que es Chachapoyas, donde se encuentra nuestro entrevistado de hoy, invitado, amigo, compañero, Nelson Flores, artista plástico. Bienvenido a esta nueva sesión del programa 50% Bárbaro. ¿Cómo estás, mi estimado Nelson? Buenos días, profesor. Gracias. Me encuentro bien después de muchos años. Y de verdad que lo agradezco por esta oportunidad. No, gracias a ti, mi estimado Nelson, por la entrevista, por dedicarnos un tiempito para poder conocerte, en todo caso permitir que a través de las imágenes de este programa, las personas, los peruanos o el mundo en general, te pueda conocer. Bueno, para aquellos que no te conocen, o para aquellos que recién están empezando a seguir nuestro programa, cuéntanos, o cuéntales en todo caso, quién eres, a qué te dedicas. Soy Nelson Flores, artista plástico de la región Amazonas. Nací en la provincia de Lluya, en un lugar paradisíaco llamado LAM. Ajá. Ando más o menos a 30 minutos de Chachapoya. Ahí pasé mi niñez, ahí empecé a sentir las caricias del arte. Yo estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima. Ajá, ok. Y terminé el año 2004 en la especialidad de pintura. ¿Cómo empieza tu afición por el arte? ¿O cómo empieza tu camino en el arte? Desde que era niño, más o menos a partir de los cinco años, desde que empecé a tener contacto con la naturaleza y conocer los elementos de la naturaleza, como las tierras de colores, como el carboncillo vegetal, las raíces. Yo, en mi niñez, empecé a hacer mis creaciones con esos elementos, ¿no? Ajá. Y de verdad, este, era muy feliz. Yo recuerdo que me encerraba meses, ¿no? Haciendo paisajes. Mi primer tema era el paisaje. Utilizaba el carboncillo de la leña para descubrir las técnicas del valorado a esa edad. Y también me iba a buscar, este, piedritas de colores en los ríos, los molía y hacía mis pigmentos. ¿A qué edad, más o menos, empieza esa? Sí, seis años, más o menos. Seis años. Seis años, sí. Y ya, pues, desde ahí empezó todo hasta el día de hoy, ¿no? Y no me arrepiento de haber elegido esta carrera tan hermosa que es ser artista. No, obviamente te ha ido muy bien. Entiendo, estás produciendo, estás trabajando en lo que, de alguna manera, te has proyectado cuando eras niño. Y, obviamente, yo creo que en el arte, pues, hay todo un proceso, ¿cierto? Imagino que ese proceso también, así como tú, bueno, lo han hecho muchos jóvenes, adultos ya, y otros que recién están empezando. Entonces, yo quisiera, en todo caso, para poder complementar un poco este tema relacionado con tu aproximación al arte, específicamente al dibujo, al manejo de los materiales que acabas de mencionar, me gustaría preguntarte, en todo caso, ¿qué es lo más complicado que te ha tocado experimentar o vivir, específicamente, obviamente, en el tema de relacionado con el arte, ¿no? Lo pongo, pongo un ejemplo, ¿no? Yo digo, quizás la falta de comprensión de tu familia, o quizás el hecho de que muchos compañeros en el colegio te dijeran que te ibas a morir de hambre y que no ibas a... o te preguntaran, incluso, de qué vas a vivir en el futuro, ¿no? Algo así. Bueno, yo, este... he superado eso, ¿no? He siempre tenido el apoyo de mi familia, y yo pienso que, más que eso, lo más complicado para mí fue encontrar mi propio lenguaje plástico a partir de una búsqueda constante, ¿no? Y pasar por un largo proceso de etapas en más de 20 años, desde que terminé la escuela, ¿no? Y siempre en mí ha existido esa vocación, ¿no? Siempre me decían eso, lo que acabas de decir, pero yo nunca le he hecho caso, ¿no? O sea, quiere decir, entiendo, que sobre la base de lo que señalas, que tu decisión ha sido una decisión consecuente, ha sido una decisión que ya la habías tomado probablemente y la has ido sustentando y fortaleciendo con el tiempo, pero que luego ya me imagino que te debiste haber dado cuenta de que estudiar arte o quizás llegar a ser artista no era solamente el dibujar y printar, porque me estás señalando que encontrar el lenguaje artístico es un concepto mucho mayor, es un concepto mucho más complicado. Claro, al final uno se da cuenta que el arte es una manifestación del ser humano, es creación, ¿no? Es una expresión del ser humano y hay que entenderlo que el arte trasciende, ¿no? Claro. Y no solo es hacer cosas decorativas para adornar una sala, un departamento, sino entenderlo como una obra que trascienda, ¿no? Que transforme la realidad. Entonces, eso fue lo más difícil para mí, ¿no? Encontrar, pasando por etapas, ¿no? Ha pasado muchos años, ¿no? Tenía que conocer de cerca, ¿no? También muchos fracasos, ¿no? ¿Cuáles podrían decir que son los elementos más notorios o más relevantes o resaltantes en tu lenguaje personal, en tu lenguaje artístico? Buena pregunta. Los elementos más significativos de mi identidad artística son la trascendencia, ¿no? El acto libre de conocerse a sí mismo, de hacer camino al andar, de sentirnos vivos mientras caminamos, de aprender, de descubrir y de estar desnudos de pies sintiendo el contacto con la vida misma, ¿no? Y aquí, de verdad, con la libertad. También, este, uno de mis aspectos también sería la búsqueda de las explicaciones de la existencia, ¿no? La soledad y de lo que no entendemos, el misterio de la vida misma. También encontrar la génesis de mis raíces, del cual yo soy originario, ¿no? Y estoy cerca de acá a una hora. La cultura chichilla, ¿no? Es parte de mi identidad. Interesante, mi estimado Nelson. Yo leí un texto que tú publicaste en algún momento, hace poco, y explicabas un poco esta relación sobre tu identidad. Es decir, una cosa es el lenguaje artístico personal y otra cosa es que ese lenguaje justamente se nutra de un concepto identitario. El concepto identitario tiene que ver con la pregunta ¿Quién eres? En algunos casos, o en muchos casos en general, empieza por ahí. Entonces, cuando tú haces esta referencia sobre la cultura, entiendo de que parte de ese proceso que tú desarrollas en lo contemporáneo está vinculado a esa... al... no sé si al redescubrimiento, o en todo caso a mostrarle al mundo esa identidad a partir de esa otra identidad, ¿no? Porque obviamente hay distancias bastante significativas entre la cultura chillado y lo que actualmente tú... o dónde nos encontramos hoy, ¿no? Entonces, tu labor... ¿A qué aspectos, en todo caso, tú has identificado que puedes desarrollar en tu lenguaje personal para ponerte en, digamos, en frío? En todo caso, es a nivel conceptual, a nivel histórico, a nivel de los materiales, por ejemplo, no sé. Bueno, yo, yo, este... para construir un lenguaje plástico utilizando la iconografía de la cultura chillados, he buscado mis referentes, ¿no? y he hecho una investigación. He citado a Joaquín Torres García y a Hernández Siso. Utilizar... Ahora... voy a utilizar la geometría, ¿no? como un lenguaje donde yo pueda traer el pasado al presente. Y bueno, en caso de los materiales, es una investigación, ¿no? que estoy trabajando desde lo natural, tierra de colores y también el óleo, ¿no? O sea, también ahí va a haber un proceso. Es un proceso ya largo, ¿no? O sea, que me va a tomar probablemente hasta el final, ¿no? de mi vida. O sea, este proceso personal que en todo caso has identificado no es algo que que sea solamente para una muestra. O sea, eso es lo que te estoy entendiendo, ¿no? O sea, quiero hacerlo ya. O sea, quiero terminar el... Quizás no lo termino. Voy a hacer... Voy a seguir haciendo el tema de caminantes, pero ya estoy retomando. O sea, en realidad yo lo había hecho antes cuando saqué mi título. Había pintado la cultura de Chillaos. Pero ahora lo voy a hacer ya de manera más más profesional, con más experiencia, con más técnica, ¿no? Con más... Con nuevos referentes, con... Con más investigación. Sí, sobre todo con más tiempo, ¿no? Con más calma. No... No quiero hacerlo por hacerlo, ¿no? No quiero... Quiero empaparme más. Quiero... Quiero producir más. Quiero hacer muchas obras. ¿Consideras tú que... Digamos, ya nos encontramos en el punto de la producción. ¿Y consideras tú que... Bueno, hasta la fecha has recibido el apoyo... Ojo, no digo... Subvención. Apoyo no tiene nada que ver con subvención. ¿Consideras tú...? Me refiero al apoyo en tanto a que... Por ejemplo, tú produces y obtienes una respuesta en relación del espacio donde te encuentras o el mercado donde tú te desarrollas. ¿Consideras que para tu producción existe ese apoyo? Bueno, yo eso... Esa pregunta creo que lo hacen todos, ¿no? Desde que decide ser artista, ¿no? Yo creo que el apoyo es importante, ¿no? No solo en el aspecto económico. Más que el aspecto económico, yo pienso que es más importante el aspecto anímico y espiritual. Lo que no comparto es apoyar a la revista, ¿no? Al que pretende la gloria y el aplauso momentáneo. El apoyo anímico es más importante. Muchos artistas que yo he conocido en Bellas Artes muy buenos, muy, muy, muy buenos. Mejores quizás que viste en mi vida, ¿no? Tenían tanto talento, pero el apoyo espiritual era bajo en ellos, ¿no? Y terminaban haciendo otra cosa. Y quizás no regresen. Yo lo veo difícil que ellos regresen porque no es fácil esto. Mantenerse no es fácil. La parte económica yo creo que todo eso pasa. O sea, el artista, por algo es artista, ¿no? Tiene que ver la forma de cómo reinventarse, ¿no? Claro. Uno hace de todo, ¿no? Cuando estudia, ¿no? Hace letreros, hace murales, hace... Hace de todo, ¿no? Pero la idea es no dejar de pintar, de crear. Me parece acertadísimo lo que acabas de señalar. Uno puede dedicarse a hacer muchas cosas en el tránsito de su vida. Pero si uno tiene el objetivo, ¿no? Definido, trazado, pues va a hacer todo lo posible para poder llegar a ese objetivo, ¿no? A cumplir esa meta. Bueno, dínoslo a nosotros, ¿no? Porque nosotros hemos regado mucho para poder estar aquí. Y, en todo caso, creo que una de las cosas bastante complicadas es justamente, o para muchos artistas, o para muchos jóvenes que regresan de pronto de la escuela o de las escuelas en general, es el tema del lenguaje, ¿no? Es el tratar de mantenerse lo más auténtico que se pueda. Pero también yo considero que hay otra cosa que es también importante, que es no solamente la autenticidad, sino también el ser un artista de este tiempo. Y el ser un artista de este tiempo no significa necesariamente, digamos, inundarse con todas estas modas y remodas y recontramodas en lo artístico, sino más bien ser auténtico desde los diferentes procesos que vamos desarrollando como sociedad. Entonces, ¿de qué sirve hacer cosas muy y extremadamente contemporáneas en un espacio donde la comunidad no entiende en absoluto lo que haces? Y en ese sentido, creo que lo que tú estás tratando de hacer es un poco, bueno, no un poco, sino en realidad es conectarte con la sociedad en general a partir de la relación que intentas generar entre tu identidad y una identidad cultural que tiene toda una línea de tiempo que probablemente se ha roto, pero que se puede nuevamente reconectar. me refiero a Chiao. Lo más importante es ser sincero con uno mismo, o sea, dejarse llevar de las modas postmodernas es momentáneo, yo estoy en contra de este tipo del arte efímero, creo que está inundado en todas las galerías, en los concursos, el concurso es importante en un cierto tiempo, pero no te hace artista, y muchos se dejan llevar de esos concursos y matan su identidad, empiezan a copiar lo que tú afirmas, esos modelos, esas modas, y dejan de ser ellos mismos. Entonces, yo entendí eso, y bueno, hace tiempo ya lo entendí. Y para ti, en todo caso, ¿cómo te resulta? Porque entiendo que para muchos artistas estar en galerías o hacer exposiciones en salas o quizás en algunos casos hasta en ferias, en tu caso, ¿cómo funciona? ¿Cómo? No quiero que me des el... No te estoy pidiendo una declaración jurada de SUNAT, por si acaso, te estoy simplemente preguntando de manera general. ¿De las ferias? O sea, no sé si funcionan para ti las ferias o la galería o las salas. No, yo, yo, este, yo he tomado una decisión de exponer en centros culturales, en universidades, por ejemplo, yo expuse en la Sorbona de París, es, es un espacio muy hermoso, muy prestigioso a nivel mundial. En Lima, por ejemplo, hice una exposición en el Museo de la Nación, una exposición individual. Entonces, yo, yo persigo más eso, ¿no? En galerías es, es, hay, hay excepciones, ¿no? Pero, en fondo, es, es negocio en muchos, ¿no? Y también, este, argolla, ¿no? Hay, hay gente que tiene muchísimo talento y no le dan más oportunidades. ¿Por qué? Porque el, el, el dueño, el, como que existe un, un, una familia, ¿no? Se, se ayudan entre ellos por recomendación y, y al final es un negocio. Pero no generalizo, hay buenas galerías, ¿no? Hay excepciones. Claro, el, el e-commerce ha demostrado que, se, se compra, o sea, el usuario compra lo que está en la vitrina. No compra. Lo que está adentro, o sea, o no compra subjetividades de pronto de que, ah, quizás podría haber por ahí, ¿no? No, 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 o sea, si está en la vitrina, está, si no está, no existe. Eso creo que el e-commerce ya determinó, en todo caso, que, que funciona. Lo que acabas de señalar está completamente correcto. Por eso te preguntaba tu metodología, ¿no? Entonces, funciona para ti de una manera distinta. Museos, universidades, centros culturales, ¿no? Eso es lo que yo, ahí estoy exponiendo. Y probablemente en galerías del extranjero, ¿no? Que tienen otra, otra visión. En Lima sí hay buenas galerías, ¿no? Bueno, en colectivas sí he expuesto en muchas galerías. Y dime, ¿y en Chachapoyas? En Chachapoyas tengo planeado hacer una retrospectiva más adelante, ¿no? A su debido momento, quizás en la próxima entrevista, si ya se concreta, te lo digo. Ah, ya. Definitivamente, claro que sí. Yo, en todo caso, tengo la la idea que cualquier ciudadano de un determinado lugar o un determinado espacio de este país sienta la necesidad de sentirse identificado con un artista. entonces, cuando yo te veo a ti, Nelson, yo entiendo que no podría existir ningún Chachapoyano, se podría decir, que no tuviera una obra de Nelson. Sería un pecado mortal, creo, digamos. Algo que en el mundo en general, bueno, podría ser, pero todos deberían tener algo tuyo, ¿no? Como parte de su identidad. Y es un poco la lógica de mi de mi idea que tengo sobre el arte, ¿no? La sociedad en general tiene que consumir lo que hacen los artistas locales con la única finalidad de preservar nuestro patrimonio cultural y humano. Me parece muy interesante comprar cosas de China y de Europa y todas estas plataformas virtuales, pero en mi casa debe existir algo tuyo, por ejemplo, ¿no? Digo, no es una obligación, pero en todo caso, por lo menos la idea, ¿no? De que en algún momento cuando Nelson baje sus precios, pues compraremos algo accesible, ¿no? y yo siempre he pintado, bueno, poco he hecho arte comercial, casi nunca, siempre pinto mis temas, mis cosas personales, y años desde que entré a la escuela en el año 97, ya más o menos son casi 30 años y no he dejado de pintar ni un día. y y lo que tú dices es muy importante, ¿no? Ya llegará el día, ¿no? Donde nuestras obras pasen la prueba del tiempo, ¿no? Es lo que yo en realidad he llegado a entender de que yo pinto para para trascender, no para para satisfacer a un a un cliente o a un millonario o para adornar su su casa, ¿no? ¿Consideras que el Estado debería apoyar más el arte o no eres de ese no eres de esa filosofía? ¿El Estado? Ajá. Sí, yo creo que sí el Estado debe apoyar el arte, pero el el buen arte, ¿no? No el arte ideologizado y sesgado también se debe de fortalecer el trabajo de un profesional y no de improvisados que buscan el facilismo y la gloria que se ve siempre. Sí, sí debe apoyar el arte. Sí, debería. el buen arte, el arte de Nelson. Eso le dirá el tiempo, ¿no? Bueno, yo definitivamente considero que tu obra es auténtica, legítima y obviamente deberíamos de tener en todo caso más mentes, más espíritus que pudieran dedicarse al arte. Es algo bien complicado hoy, pero considero yo meritorio loable tu trabajo, considero además que es un trabajo muy sacrificado porque en estos tiempos de pronto se convierte en una cosa muy extraña, ¿no? dedicarse al arte. pero considero que lo que haces, mi estimado Nelson, algún día rendirá sus frutos. Nosotros lo que queremos hacer en todo caso a través de la plataforma es tratar en lo posible que más personas te conozcan, que conozcan tu trabajo, conozcan tu obra, que te sigan también y que te compren también, obviamente, o que te encarguen cosas que sean propiamente tuyas, ¿no? Una cosa así quisiéramos lograr nosotros. ¿Algún mensaje que quisieras brindarnos para ir terminando nuestra entrevista, mi estimado Nelson? Yo te prometo que cuando vengas a Lima o tengas en todo caso la oportunidad o tengamos la oportunidad nos vamos a reunir de manera presencial y ahí viene la segunda parte. yo pienso que el Ministerio de Educación debe insertar en la currícula escolar de hacer pedagogía artística de tal manera que haya salas de exposiciones en las regiones y provincias en los distritos y que la agenda de visitas a salas museos etcétera sea permanente que se desarrolle una cultura del buen arte es muy importante para las nuevas generaciones para aquellos que les gusta el arte el arte es identidad mi estimado y yo considero que lo que tú haces lo tenemos que empezar a valorar y si es que no ya se está valorando pero necesitamos más esfuerzos para valorar lo que haces así que y bueno mira nosotros tenemos una una idea en todo caso sobre el programa siempre terminamos con una frase que normalmente lo acuñan los artistas o nuestros invitados y es sobre la base la pregunta ¿a qué se resiste mi estimado Nelson? yo me resisto a dejar de pintar pintaré hasta el último día de mi existencia hasta el último soplo de vida Nelson Flores en 50% bárbaro con Marco Aurelio nos vemos en la próxima entrevista chau chau